El RENIEC compró equipos de alta tecnología que agilizará los trámites que realizan los usuarios. Esos kits de última generación estarán en los más de 400 agencias en todo el país. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, ha adquirido equipos de última generación que permitirá realizar hasta 8 millones de trámites al año. El RENIEC ha adquirido 680 equipos o kits para identificación digital, es decir, son kits de captura en vivo. Con ellos nosotros vamos a poder tomar la fotografía directamente al ciudadano, ya no va a tener que llevar su fotografía o pagar por ella. También vamos a recoger a través de nuestros escáneres de huella digital los 10 dedos con una mejor captura, una mejor imagen de esa huella. Y el PAD para firmas que nos va a ayudar a que él pueda colocar su firma, todo en dato digital. Estos equipos estarán en las más de 400 agencias de RENIEC que existen en todo el país para beneficio de los usuarios. Aparte también tenemos unos escáneres que nos permite digitalizar cualquier documento en físico que traiga el ciudadano y que requiere estar en su expediente en el RENIEC para el trámite de su DNI. Todos esos datos que estamos capturando van a tener una mejor resolución que van a permitir la comparación de los datos biométricos y una mejor autenticación de los ciudadanos. RENIEC realiza 20.000 trámites diarios y con estos equipos los ciudadanos podrán realizar sus trámites de forma más rápida.